Gobernar sin presupuestos es más fácil, la vía que usa el Ejecutivo para sortear el Congreso. Dice, el Gobierno aumenta el margen de gasto de la prórroga presupuestaria en 23.000 millones con ampliaciones de crédito y un uso de remanentes para poder gastar más. Atención, esta gente, o sea, utiliza sin presupuestos, coge crédito, uso de remanentes, esto va a estallar por todos los lados. Yo creo que estoy muy de acuerdo con nuestro compañero Luis Losada, en el sentido de que hemos cruzado, como decía en la película aquella, creo que era, de salvar al soldado Raya, hemos cruzado una extraña línea y estamos en un territorio inexplorado. Yo creo que el Gobierno socialista, Pedro Sánchez, ha cruzado una serie de líneas y nos ha llevado a un terreno que, pese a lo que pueda parecer, es novedoso para los españoles y es un terreno en el que no existe más que el poder que él representa, que no hay más que la Moncloa, que es donde está él y su señora, y que no, ni el poder ejecutivo, ni las cuestiones normativas elementales, ni el principio de legalidad, ni el imperio de la ley, por supuesto, ni la igualdad. Es decir, es un señor que ha llegado y se ha llevado absolutamente todo por delante y evidentemente no puede acabar bien, no puede acabar bien, lo que no, yo espero es que acabe mal exclusivamente en la medida posible. Ya bastante daño nos ha hecho, eso sí, no lo vamos a tener que comer ese daño, pero que acabe mal para él y yo espero que acabe muy mal, muy mal, porque lo que está haciendo es de una gravedad inaudita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!